Hola, Yuri. ¿Cómo estás? Ay, no. ¿Se abrió tu nave espacial? ¿Dónde estás? ¿Y quieres que yo vaya a buscarte? Claro, voy para allá. Nos vemos. Hay ocho planetas, ocho planetas, en nuestro sistema solar. Hay ocho planetas, ocho planetas, ¿crees que los puedes nombrar? Mercurio, Venus, Tierra y Marte, Saturno y Júpiter también. Urano y Neptuno no pueden faltar, son parte del sistema solar. Mercurio es el más pequeño, el planeta más cercano al Sol. Venus viene siendo el número dos, sin duda el más caliente que hay. La Tierra es nuestra propia casa y es de los árboles y ballenas. Marte es el cuarto planeta, es seco, rojo y tiene volcanes. Hay ocho planetas, ocho planetas, en nuestro sistema solar. Hay ocho planetas, ocho planetas, ¿crees que los puedes nombrar? Mercurio, Venus, Tierra y Marte, Saturno y Júpiter también. Urano y Neptuno no pueden faltar, son parte del sistema solar. Júpiter es grande, no hay otro igual, y está compuesto de capas de gas. Saturno es famoso por muchas cosas, sus lunas, su tamaño y sus anillos hermosos. Urano significa Dios del cielo, con 27 lunas es en serio. Neptuno está en la octava posición y es el que está más alejado del Sol. Hay ocho planetas, ocho planetas, en nuestro sistema solar. Hay ocho planetas, ocho planetas, ¿crees que los puedes nombrar? Mercurio, Venus, Tierra y Marte, Saturno y Júpiter también. Urano y Neptuno no pueden faltar, son parte del sistema solar. Hay ocho planetas, ocho planetas, en nuestro sistema solar. Hay ocho planetas, ocho planetas, ahora ya sabemos sus nombres. Sabía que lo lograríamos. Bebe oveja negra, tienes lana hoy. Tres saquitos, sí señor. Para el maestro, para la señora, y para el niñito que vive en el barrio. Bebe oveja negra, tienes lana hoy. Tres saquitos, sí señor. Bebe oveja negra, tienes lana hoy. Tres saquitos, sí señor. Una para Teddy, uno para Bobby, y para la niñita que vive en el barrio. Bebe oveja negra, tienes lana hoy. Tres saquitos, sí señor. Una oveja, dos ovejas, tres ovejas, cuatro. Cinco ovejas, seis ovejas, siete ovejas más. Una oveja, dos ovejas, tres ovejas, cuatro, cinco ovejas, seis ovejas, siete ovejas más. Una oveja, dos ovejas, tres ovejas, cuatro, cinco ovejas, seis ovejas, siete ovejas más. Una oveja, dos ovejas, tres ovejas, cuatro, cinco ovejas, seis ovejas, siete ovejas más. Bebe oveja negra, tienes lana hoy. Tres saquitos, sí señor Para el maestro, para la señora Y para el niñito que vive en el barrio Bebé oveja negra, tienes lana hoy Tres saquitos, sí señor Tres saquitos, sí señor Tres saquitos, sí señor Trabajando sin parar en la granja estoy Cantemos la canción de la plantación Trabajando sin parar en la granja estoy Cantemos la canción de la plantación Toma unas semillas y ponlas en el suelo Ponlas en el suelo, ponlas en el suelo Luego con el agua riega alrededor Riega alrededor, riega alrededor Trabajando sin parar en la granja estoy Cantemos la canción de la plantación Trabajando sin parar en la granja estoy Cantemos la canción de la plantación Cuando sale el sol, los rayos iluminan Los rayos iluminan, los rayos iluminan Las hojas hacen verdes y el tallo es marrón El tallo es marrón, el tallo es marrón Trabajando sin parar en la granja estoy Cantemos la canción de la plantación Trabajando sin parar en la granja estoy Cantemos la canción de la plantación Cuando el fruto está maduro Cuando el fruto está maduro es grande y redondo Grande y redondo, grande y redondo Recogemos las frutas, las llevamos al pueblo Las llevamos al pueblo, las llevamos al pueblo Trabajando sin parar en la granja estoy Cantemos la canción de la plantación Trabajando sin parar en la granja estoy Cantemos la canción de la plantación Nadar, nadar en la gran piscina En días fríos y calurosos en la gran piscina De pecho, de helado, déjalos impresionados Ay, no sería una idea genial no hacer nada más Nadar, nadar en la gran piscina En días fríos y calurosos en la gran piscina De pecho, de helado, déjalos impresionados Ay, no sería una idea genial no hacer nada más Disfrutando en el agua sin tareas para hacer Nadar en tu espacio y también saltaré bien alto Solo para adultos Ay, no Los adultos no se divierten en la piscina Nadar, nadar en la gran piscina En días fríos y calurosos en la gran piscina De pecho, de helado, déjalos impresionados Ay, no sería una idea genial no hacer nada más Nadar, nadar en la gran piscina En días fríos y calurosos en la gran piscina De pecho, de helado, déjalos impresionados Ay, no sería una idea genial no hacer nada más Que nadar Soy un gran futbolista Soy un gran futbolista Soy un gran futbolista Y me destaco en el fútbol Soy un gran futbolista Soy un gran futbolista Soy un gran futbolista y me destaco en el fútbol Yo quiero ser campeón, juego con emoción Estoy en la cancha, sábados bien puestos Corro tan bien que ni siquiera me ven Paseo a la izquierda y luego a la derecha Fútbol día y noche, el fútbol es feida ¡Sí! Soy un gran futbolista, soy un gran futbolista Soy un gran futbolista y me destaco en el fútbol Soy un gran futbolista, soy un gran futbolista Soy un gran futbolista y me destaco en el fútbol Yo quiero ser campeón, juego con emoción La grama es verde, el cielo azul La pelota es blanca, jugaré en esta cancha Paseo la pelota, no paro de avanzar Anoto un gol para mi equipo ¡Genial! ¡Sí! Soy un gran futbolista, soy un gran futbolista Soy un gran futbolista, soy un gran futbolista Y me destaco en el fútbol, soy un gran futbolista ¡Sí! ¡Guau! ¡No sabía que el océano era tan hermoso! Y qué mejor manera de explorarlo que en nuestro propio submarino ¡Uy! ¡Teddy! ¿Ves lo mismo que yo? ¡Es un pez ángel muy bonito! ¡Guau! ¡Rápido! ¡Mira hacia allá! ¡Uy! ¡Es un caballito de mar! ¡Oh! ¡Teddy! ¿Qué es eso? ¿Ah? ¡No lo sé! ¡Mira! ¿Crees que sea...? ¿Es posible? ¡Una sirena! Sirena hermosa, sirena Nadando en el mar Sirena hermosa, sirena Llamándome estás Sirena hermosa, sirena Sirena hermosa, sirena Sirena hermosa, sirena Sirena hermosa, sirena Una corona vas a usar Quieres ser, tal vez un pez Con una cola que brille bien O tal vez, quieres bailar Con música esta vez Usando los pies Sirena hermosa, sirena Sirena hermosa, sirena Nadando en el mar Sirena hermosa, sirena Llamándome estás ¡Tra-la-la-la! ¡Tra-la-la-li! ¡La sirena canta por aquí! ¡Tra-la-la-la! ¡Tra-la-la-li! ¡La sirena canta por aquí! ¡Eso fue genial! ¡Me divertí mucho siendo una sirena! ¡Adiós, sirena! ¡Adiós! ¿Qué otra cosa crees que podemos ver en el mar? ¡Vamos a averiguarlo a todo vapor! Ya quiero ir a dormir. Hoy día trabajamos mucho en la granja. ¡Oye! ¿Escuchan esa música? ¡Vamos todos a aplaudir! ¡Vamos! ¡Hazlo así! ¡Tócate esos hombros! ¡Vamos! ¡Hazlo así! ¡Tócate las rodillas! ¡Vamos! ¡Hazlo así! ¡Pisa fuerte! ¡Pisa fuerte! ¡Vamos! ¡Hazlo así! ¡Tócate la pancita! ¡Vamos! ¡Hazlo así! ¡Tócate la pancita! ¡Vamos! ¡Hazlo así! ¡Vamos! ¡Hazlo así! ¡Meneate de lado a lado! ¡Vamos! ¡Hazlo así! ¡Vamos todos a aplaudir! ¡Vamos! ¡Hazlo así! ¡Vamos! Toma la mano de tu amiga y pónganse a bailar. ¡Vamos ya y pónganse a bailar! Todos están disfrutando, cantando y riéndose. Todos están cantando y riéndose. Vamos todos a aplaudir. ¡Vamos! ¡Hazlo así! ¡Tócate esos hombros! ¡Vamos! ¡Hazlo así! ¡Tócate las rodillas! ¡Vamos! ¡Hazlo así! ¡Pisa fuerte! ¡Pisa fuerte! ¡Vamos! ¡Hazlo así! ¡Vamos todos a aplaudir! ¡Y ahora se acabó! ¡Shh! ¡Buenas noches! La arañita subió por la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Y la arañita otra vez subió. La arañita subió por la canaleta. Había salido el sol y ya lo iba a lograr. Subió, subió, subió lo más rápido que pudo. Y luego aprendió que siempre hay que intentar. ¿Cuchara? Sí. ¿Lana? Sí. ¿Guarda? ¡Por supuesto! La arañita subió por la canaleta. Ella sabía que lo iba a lograr. Ella sabía que lo iba a lograr. Solo tenía que su telaraña terminar. Luchó, luchó, luchó y en el momento exacto. Saltó con mucha fuerza y su alimento se llevó. La arañita se come a los mosquitos. La arañita nunca se rindió. El sol estaba de su lado y siempre la apoyó. Con incremento. Ha 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 ha. τού. Feliz promenar la semana Segunda tremenda. Toda horas de suerte de morgue es mirosa, la arañita en un momento exacto. Lo quedó saludo. Y ya basis de35 principal del año en 때문에 Las dos semanas y기에 otras únicas representan las cuentas de Campona y luego se él afinó con susоронose clases. Tanto hay chas de que date etc.